hola que tal amigos les habla leonel de nivel x bueno este es el vídeo por el motivo de navidad de akumanga acá con todos los negritos en la plaza especialmente maquia hola con los colores mágicos que derivan los poderes sexuales de cada uno bueno era un vídeo para decir feliz navidad a todos los negros que no han venido que son los negros los que se quedaron en casa de verdad son unas mangas de giles por no venir a la contada esto nos presta el álbum para hacer unas codas dentro de dos días y ninguno vino para saludar que estamos perdidos ah si bueno tengo anteojo si si decide la codas ah si el sábado que viene vamos a hacer joda en la casa del galpón de ston el gallinero de ston dirección desconocida todavía no se sabe calle falso 1,2,3 como motivo de navidad ya hace dos años que pasamos navidad con akumanga este es el segundo navidad que pasamos no? si si la ultima vez que hice el saludito de navidad no tenia pelo ahora tengo una cabellera imponente si si se escucha bajo en serio? no si se lo escucha se escucha bien un saludo para todos los akumagui los que están lejos para Juan Cruz Juan Cruz el nutria que anda rebotando con la nutrita chiquita caida el nutria colgante para Mel que no ha querido venir se acabo para venir a ver como lo abrazaba Matías toda la tarde si vas a deleitar Mel yo se que a vos te gusta para Lucas para Lucas que te asalta un abrazo enorme para Lucas y Sosa que se haga güesea para Sosa que andaba saqueando el otro día en Changumate se ha quedado instalando el ETV en la casa y el ETV nuevo ese que robaba el bueno para la Sofía que andaba por ahi ah si que andaba haciendo pedofilia pedofilia en los de Changuito para Nicocchi para Nicocchi para Nicocchi que esta fur ahi seguro para las pixas ahi para el Papper que se anda tocando solo para Stone que siempre esta presente aunque siempre esta presente en nuestros corazones Stone siempre esta presente en nuestros corazones para Pablito para Pablito que esta allá para Nachin que es el otro líder que no hace nada que vive agachado te empezaron a gustar las mujeres esa era la mejor noticia de navidad que podemos tener para Andy que te conoce Andy y a todos los demás que nos conoce ganujas bueno eso es toda navidad ah si dentro de dos días el sábado 28 de diciembre estamos planeando hacer una reunión en la casa de Stone vamos a invitar a algunos que son aledaños tal vez amigos de Stone como los pibitos de FMAT que nadie conoce y grupitos de ahi que se forman hace mas día no mentira son re grosos los bailes de re bancos guiños guiños de San Pablo la cosa es para todos no nos queremos olvidar de nadie si nos olvidamos no es que nos olvidamos simplemente que son muchos son hermosos son espectaculares que no caben nuestras pequeñas menciones yo toda la noche me toco pensando en el amor que tengo por ustedes si si el amor ah saludos para miles que no la vemos hace década ahi debe andar asi que bueno los esperamos a todos el sábado que viene por favor no falten y terminamos de una forma que a todos les gustan a que empieza el verdadero video porno de navidad ahora corte que esto es muy privado